El mantenimiento del teléfono, ¿qué es lo que está pasando? Que se cuelga, que estamos, venga, intentando conectar... Pues bien, espérese que soy un extraño yo. Vamos a ver, pero bueno, da lo mismo, si con usted puedo hablar igual. Vamos a ver, es que resulta que estamos aquí porque estamos cambiando sobre el operador en inglés, para cuando reciba las llamadas en inglés. Entonces, claro, caballero, es que lo que no podemos hacer es, si ustedes cuelgan y no se puede hacer, digamos, la conexión, no podemos. Yo es que soy un amigo. Aunque sea usted un amigo... Sí, dígame. Vamos a ver, buenos días, ¿qué es lo que está pasando con el teléfono? Se llaman y no estamos... No, pero ¿para qué coge el teléfono su amigo? ¿Por qué? La ha cogido, a ver, cambio. Pues se coge porque a mí no me da tiempo porque estamos abajo. Vale, vale. Y no puedo cogerle, digo... Vale, vale, vale. Porque han llamado dos veces ya antes. Vale, vale, páseme con el amigo, páseme. ¿Y quién es usted? Vamos a ver, mantenimiento del teléfono, páseme con su amigo. ¿Por mi amigo? Sí. ¿Te has abajado abajo? Dígale que suba, haga el favor. ¿Pero para qué? Pues porque tenemos que hablar con él. Si usted no sabe ni quién es, siquiera. Pero si da lo mismo, el caso es que él ha sido el que ha cogido el teléfono. Pues hay que hablar con él. Está hablando él abajo y no lo entiendo. ¿Por qué tiene que hablar con él? Porque ha sido el primero en coger el teléfono. Dígale a su amigo que se ponga un momentito. ¿Y qué tiene que ver eso? Hombre, pues porque la ley es así. ¿Y qué tiene que ver el teléfono es mío? Ya, aunque sea suyo. Pero la ha cogido él. Paco, que suba, que dice que va a hablar contigo. ¿Y qué ley es esa? Pues la ley de propiedad. ¿Ley de propiedad? Pues el propietario soy yo. Claro, es que usted no tiene que dejar el teléfono a nadie. ¿Por qué? Pues porque está prohibido. O sea, ¿que yo no puedo dejar el teléfono a nadie? No. A ver. Páseme con Paco. Ahora sí que me ha apañado usted. Hombre, claro, si es que está la cosa muy mal. Espera, espera. Páseme con Paco. Espera, espera. Que dice que no se puede dejar el teléfono y que sigue a hablar contigo. Sí, soy amigo. Vamos a ver. Usted es el amigo, ¿no? De Paco, ¿no? Sí, soy amigo, pero nada más. Para coger el teléfono este hombre no puede subir tan ligero. Ya, pero usted... Pero vamos a ver, José. Usted no puede coger un teléfono de una persona ajena. Pero a mí cuando me da permiso... Pero a quién... Permiso el dueño, le cojo. Y simplemente, ¿quién es? Soy de telefónica. Muy bien, espérese... Nah. Pero escuche un momentito. Ahora sube el dueño. Ya, pero es que no se puede coger el teléfono como si estuviera usted en su casa. Calla, 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 calla. ¿Qué dice él? Que no puede usted tener esa confianza como si estuviera usted en su casa. Eso es porque usted lo diga. No, hombre, pero si es que hay una... No puede tener una confianza así. Y más todavía. Pero que es una ley. Somos amigos desde que éramos pequeñitos. Ya, pero aunque sean ustedes amigos, no puede uno llegar. Cállase con ese cuento a otro. No, hombre, con ese... A mí no me tenga que decir que yo no tengo derecho. ¿Por qué no? Si tengo el permiso del dueño. Hay una ley que tiene que estar reflejada de no meterse en la casa de los vecinos y coger el teléfono. Que yo no me meto en la casa del vecino. Pero si está usted metido ahí. Me meto en la casa de un amigo, de un íntimo amigo. ¿Pero qué va a ser su amigo si me ha dicho...? ¿Pero cómo que no? ¿Usted qué sabe, coño? Pero si me lo ha dicho él a mí. Pero ha dicho la vida ahora mismo a mí. Que si no soy amigo, que si no tengo derecho a coger el teléfono ni cojones. Pero si me ha dicho que va... Hablando mal y pronto. Pero si me ha dicho que va vendiendo usted enciclopedias. ¿Pero cómo enciclopedias? Que estoy yo vendiendo. Yo no vendo... ¿Diga? Hola, muy buenos días. Le soy el operador 464 de la compañía de telefonía. Para decirle que vamos a cambiar el repetidor. O sea, que no voy a tener línea hoy, ¿no? Pues por eso le llamo, porque soy el técnico. Pues... Pero... Pues córtela, ya está. No, no, pero bueno. Yo tengo que comunicarle a usted de que su señora nos ha dado el visto bueno para que se cambie, digamos, la compañía. Más luego tengo que informarle del gasto de lo que significa la portabilidad. Bueno, pues dímelo. Son 465 euros por la portabilidad. Pero eso no lo entiendo. ¿Esto lo que hay que pagar es para hacer el cambio? Sí. Pues entonces cancela el otro y nada, como si no hubiera pasado nada. No, pero si es que no se puede cancelar porque ya hemos cobrado esto en la tarjeta. Pero vamos a ver una cosa. Eso... ¿A quién has informado tú de que ese gasto tenía que hacerse? Espérate un momentito y ya va a ir buscando... No, no, pero si es que... Pero escuche un momentito, caballero. Que hemos hablado con su mujer porque su mujer está haciendo un contrato con un compañero de ella. Nos ha estado explicando. ¿Y por eso estamos haciendo esto? Nadie ha informado, no, se ha informado de que eso gaste 400 y pico de euros de ningún lado. Eso nosotros no lo sabíamos. Entonces antes de que hagan nada y no lo cobre, más vale que lo esperéis. Yo voy a hablar con mi mujer para informarle... Vamos a ver, caballero, vamos a ver, caballero, vamos a ver, caballero. Déjeme, se lo puedo explicar. Es que se lo digo porque es que primeramente, si no me explico bien con usted, vamos a tener un enfrentamiento usted y yo. Vale, pero de tal forma, inténtese un poco menos agresivo al hablar conmigo, ¿eh? Muy bien. Y cólpate un poquillo que tampoco hace falta que hable a mí. No, caballero, es que estoy hablando con usted y no se entera, perdóneme. No, 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 perdona, que no se entera a usted, que yo no estoy informado de los 400 y pico de euros que nos quiere cobrar. Yo voy a hablar con mi mujer. Pero señor, señor, no sea usted cabezón, no sea usted cabezón, señor, ¿dré? ¿Sí? Señor Oscar. Dígame. Se ha cortado y me ha dejado usted con la conversación a la mitad, caballero. Claro, porque es que a mí no me gusta usted hablando así y estoy buscando la manera de hablar con mi mujer y no encuentro la manera. Vamos a ver, su señora nos ha dicho que le llamáramos a usted para comunicarle de que usted pertenece ya a una nueva compañía. ¿Y por qué no puedo ya hablar con ella ahora mismo? Mientras que hacéis eso y todo ese... Pues espere un momentito que le pongo con ella, que estoy aquí yo en la oficina y se lo dice ella directamente. Escúchela, escúchela. Señora Ana. Sí, dígame. Explíquese a su marido lo que hemos hecho, por favor. Oye, Ana. Dime. Este hombre dice que hay que pagar 460 euros que le han cobrado ya de la cuenta. Sí, pero porque eso luego le descuentan... Cuando nos vayan a cobrar lo del mes, luego nos descuentan que no pagamos factura, digamos. Ana, eso no está claro. Si está montando algo ahí o algo, eso... Vamos a ver, caballero. ¿Me escucha? Sí, pero ya tendremos tiempo de hablar. Ahora mismo no voy a tirar. Vale, yo voy a terminar con usted porque si no, no le voy a dar línea en 15 días. Muy bien. Pues yo tomaré las medidas que tenga que tomar. Bueno, pues tome usted las medidas que tenga que tomar. Muy bien, vamos a informarnos bien. Bien. Es que sabe lo que le pasa a usted. Hable en condiciones. No me pasa nada. Vale. ¿Sabe usted lo que le pasa? Usted es el típico calzonazos que no tiene poder en casa. Venga, ahora luego vamos a la de la... Caballero, le voy a decir una cosa. Porque es usted una bellísima persona. Pero si no fuera así, le dejaba sin teléfono media vida. Sí. Muy bien. Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Día, que te estamos gastando una broma. Cabrón. Oscar, ¿cómo estamos? Bien. ¿Todo bien? Sí. No te preocupes que no se te va a cobrar nada. Simplemente le tienes que decir a tu mujer que te invito un arrocito en tu tierra. Es más bien el sofá de la semana. Venga, un abrazo, parejita. Adiós. Venga, chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Ya verás el arroz. Dígame. Oye. ¿Sí? Vamos a ver, que estamos midiendo aquí lo de las canaletas. ¿Dónde te puedo hacer los agujeros? Porque está la chapa de la entrada de la puerta al garaje y yo no puedo taladrar ahí. Pero sí, es que estás confundido. Ah, es que me ha dicho que te llamara a ti y dice, menudo carácter que tiene. Como no la preguntéis a ella, ¿taladramos o no? Pero vamos a ver, ¿usted quién es? Claro, es que... Pero hostia, que yo no sé ni quién es usted, siquiera. Pero si es que me ha llamado ella a mí que te llamara a ti, mira. Porque te dé el número bien, porque estás equivocada. Ya está, pues entonces, ¿qué hacemos? Esto es un taladrismo, hombre. Dígame. Dígame. Oye. ¿Eh? Vamos a ver, que es que está hablando con Lorenza. ¿Dónde hacemos las canaletas para hacer el taladro? ¿Qué me han dicho que eres tú la presidenta? Pero si el taladro eres tú. ¿Dónde me tienes que hacer la cayoleta? Las canaletas. Las canaletas. ¿Y qué es eso? Pues donde baja el agua. ¿Qué hacemos con eso? Eso digo yo. Ven aquí, Antonia, a ver si lo entiendes tú. Sí, pásame con Antonio. Pásame con Antonio. Un lío en casa. ¡Antonia! Dígame. Oye. Dime. Que estamos haciendo lo de las canaletas, estamos haciendo el taladro. Y me dijo Lorenza que te llamara... Pero es que aquí no hay ninguna Lorenza, oiga. Déjame que te lo explique. ¿Qué eres? Estamos con las canaletas... Pero dígame usted quién es... Pero escucha, que somos los de las canaletas, los de Borondo. Que escuche usted, que yo no sé lo que usted me está hablando, porque aquí... Si ya lo sé, si ya lo sé, si me lo dijo... Pérez. No, ahí no se va a hacer nada. Eso es lo que quería escuchar yo. No, tú no eres la que está enrollada. No estoy enrollada con nadie. Escúchame. Déjame que termine. Tú no eres la que te has enganchado con el... No, señor. Yo no estoy enganchada con nadie. Vamos a ver entonces. Que no, que usted está equivocado, pero de todo a todo. Usted no está... No tiene nada que ver conmigo, ni yo con usted. ¿Qué hacemos con las canaletas? Que no lo sé. Que... Adiós. Oye. Tienes razón, hombre. Y si lo parece el señor Black & Decker. Oye, que estaba llamando. Que no, que no, que no. No, que está usted ya equivocado. Que usted no tiene nada que ver conmigo. Espérate, que es que me estaba equivocando y estaba llamando. El tabadrismo. No, si ya no, ya no te voy a hablar. Te voy a llamar otra vez. Dígame. Oye, que me estaba equivocando. Oye, que me estaba equivocando. Claro que sí, señor. Me estaba equivocando y se me ha puesto una persona que le estaba hablando yo de canaletas y me dice, pero si es que aquí no es. Claro que no, y aquí no es. Entonces, claro, yo, ¿qué es lo que he hecho? Pues entonces, ahora he marcado bien y es lo que te quería decir. Que me ha dicho Lorenza. Sí. Que es donde ponemos el taladro. Pero conmigo, conmigo no puede ser. Pero vamos a ver, vamos a ver una cosa. He llamado a una señora que me ha dicho que aquí no es, que no sé qué, no sé cuánto, que no es aquí. Y la he colgado. Digo, vaya también que me he equivocado yo. Porque como sabes que tengo los dedos como porras. Pero señor, si aquí no tiene que hacer ningún talado. Pásame con Carmina, hace el favor. Carmina. Carmina, la que está detrás de ti. No, detrás de mí no hay ninguna Carmina. Pues estará adelante. Tampoco. Pues a un lado. Pues tampoco. Pues al otro lado. Tampoco. Pues ha ido. Pues ha ido. Entonces, bueno, escucha, yo voy a terminar esto. La factura, ¿a quién se la doy? ¿A Paco? La factura, ¿a quién se la da? A Paco. ¿Porque se la doy a Paco? Porque se la doy a Paco, como si se la doy a quién? A Paco, porque se la doy a Paco. A ver. Pero no me decías que no estaba y está ahí detrás de ti. A ver, lo primero que tiene que decir es a ver qué Paco es, quién es Paco. Dice que no estaba y la estoy oyendo de ahora. Pero esta mujer que habla, ¿quién es? No, conmigo, con la que ha hablado antes. La vecina, la que ha hablado antes. Ah, que esta es la vecina. Claro. Claro, yo me digo, pero bien. Pero bueno, ¿quién es usted? Haga el favor. Pero vamos a ver una cosa. El de las canaletas, por las pollas de las canaletas. Y aquí, que llama a otro lado, que aquí no es. Que he llamado y no era allí donde he llamado. Ni un dolío les ha metido. No, ni aquí tampoco. Pero no eres tú la que quiere las canaletas. No. Yo no, no quiero ninguna carreta. Pues pásame con la... Pásame con tu vecina. Puedes con el tío. Hola, amigo, buenos días. Le llamo de aquí, del Obispado Eclesiástico, de Barcelona. Sí. Muy buenos días. Referente a la boda que tienen ustedes el día 23. Sí. Perfecto. ¿Los cursos prematrimoniales, dónde los han hecho? En Santangracia. Vale, perfecto. ¿Fueron ustedes fin de semana o fueron entre semana? Sábado por la tarde. Sábado por la tarde. Hicieron ustedes un intenso. Sí. Perfecto. ¿Algún tipo de anotación que quiere usted que hagamos aquí? No, no, no. Ya hablamos todo con el Padre y ya está todo perfecto. Pues si no le importa, vamos a rezar un Padre Nuestro para limpiar los pecados. Vale. Padre Nuestro. Padre Nuestro, que santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hazte tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María y el aire de gracia. Dios te salve María y el aire de gracia. Dios te salve María y el aire de gracia. Uy, esa no me la fe es. Claro, este es el problema por lo que se les llama, porque tenemos un problema de oraciones dentro de las iglesias que esto, por ejemplo, puede ser un fracaso total de todas las personas que vayan a la casa de Dios. Entonces, por eso les estamos diciendo que si las oraciones las tienen claras para que nosotros podamos de una manera o de otra asegurarnos de que no va a haber ningún fallo. Vale. Esto sería un grave problema. Vale. Sí, sí. Vamos a repasarlo otra vez. Vale. Dios te salve María. María, llena eres de gracia. Bendita tú eres. No, señor, no, no, se está usted adelantando, señora. Vamos a repetirlo, vamos a repetirlo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María. Dios te salve María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros y... Y es que la última frase no me acuerdo. Claro, pero el no saber usted la última frase con todos los respetos y con todo lo que significa, porque en estos momentos estamos hablando con Dios, no estamos hablando con ninguna persona que nos esté obligando a una oración, pero qué mínimo que tener una oración para nuestro Dios. Bueno, es que a la más pillado en suyo tampoco me acuerdo. Señor, ten piedad la sabe. No. Tampoco sabe la... Señor, ten piedad. ¿Qué continúa? No, no, no lo sé. Pues es que, claro, es que o se pone usted aquí al sábado a practicar, o si lo digo de verdad, pero esto es un fracaso, ¿eh? No, no, que ya ahora me pongo a practicar, lo estoy buscando por internet. Metase en internet, por favor, un momentito. Sí, sí, ya está. Venga, a ver, a ver, leyéndolo no me importa que lo lea, pero vamos a ver. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestra muerte, amén. Bien, por favor, hay que leerlo mínimo 15, 20 veces de aquí al sábado. Vale. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a santiguarnos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Espero que tengan ustedes un matrimonio feliz. Gracias. Le paso un momentito con el departamento eclesiástico. Vale, gracias. Hola, nena. Estudiate el Padre Nuestro para este fin de semana, porque si no, no te casas. El Padre Nuestro sí que me lo sé. El Ave María. El Ave María no, pero el Padre Nuestro sí que me lo sé. Marimar, cariño, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena, día al que te estoy gastando una broma de parte de todas mis... Muy bien, muchas gracias. Gracias por tomárselo con este sentido de humor, el Padre Montalvo. Un besito a las dos. Gracias, un beso. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Chao, chao.